Muchas gracias compañeros en Estudio Principal, así es, lamentablemente se ha registrado una persona fallecida por accidente de tránsito, esto en la carretera Panamericana a la altura de la comunidad de San Marco, municipio de Daní. Aquí lo que se maneja es que esta persona, el nombre de Luis Manuel Martínez, de 62 años de edad, ya está reconocido, fue atropellado por el conductor de un vehículo fantasma, trasladado por los samaritanos que iban pasando ahí auxiliados hasta el hospital Gabriel Alvarado, no logró alcanzar ser atendido en el hospital Gabriel Alvarado falleciendo en camino, lamentablemente él fallece producto de accidente de tránsito. Las impresiones de los familiares, a continuación. Manuel Martínez. ¿Hace 62 años? Sí. No saben nada. No. ¿Y cómo fue? No, si yo estaba en la casa haciendo la cena para esperarlo, porque los dos trabajamos, yo trabajo en Jaxa y él trabaja allá en Camacho, y una sobrina me llamó. Él venía saliendo. Dicen que venía saliendo de la fábrica. ¿Cuántos hijos de nada? Dos. ¿Tiene vellizos? Sí, él tenía moto y carro también de paila. ¿Las autorías no les han dicho nada? Nada, nada. ¿Fue accidente o no? ¿Qué fue lo que? No, si nadie no ha dicho nada. ¿Van a pedir esfuerzo? No, yo, ¿para qué lo pueden llevar para Tegucigalpa? ¿Para qué? ¿Cuántos años trabajan en Camacho? Más de 40 años. ¿40 años? ¿Qué puesto tenía él? Él era jefe de máquinas de despalillo. ¿La moto no aparece? Pues dicen que la moto no aparece. A ver. En efecto, Luis Manuel Martínez era empleado de la empresa Camacho, empresa tabacalera. Tenía más de 40 años de trabajar en esta importante empresa del municipio de Daní. Hasta los momentos del irresponsable conductor no se sabe nada. Un accidente de tránsito se ha registrado. Donde una persona ha fallecido de nombre Luis Manuel Martínez. Con este importante reporte nosotros entornamos a Estudio Principal de Hable como habla Televisión Digital. HCH Sucesos